Yo ya advierto desde acá que veo los huevos, veo el azúcar, veo una olla, veo los macarrones. Ya terminados los macarrones. Eso sí, eso ya están terminados. Esa es la... Faltan rellenarlos. Claro, pero en media hora los tenemos hechos con una dificultad de 4.3 sobre 5. Muy bien. Lo más alto. Lo más alto. La dificultad más alta que hemos tenido en estos tres años de hoy nos toca, Claudio. Es verdad. Presentamos los ingredientes de nuestro macarón. Presentenlos como yo. A ver. Ay, me escribieron. Me acaban de escribir. Me acaban de escribir. A ver, ¿qué le escribieron? Y dice, ay. ¿Qué le escribieron? Me gustaría hacer la muzarela que se estira de tu proboleta cuando me hacés de cocinar. Para la pasta del macarrón. 125 gramos de harina de almendras. Me encanta. 125 gramos de azúcar imparable, como le decía mi mamá. 125 gramos de claras de huevo. 100 gramos de azúcar común. También puede ser de mascado. Y colorante vegetal. Segunda placa. Para el relleno. Guarna, guarna, concéntrate. Sí, me voy a concentrar porque no puedo. Dulce de leche, cantidad necesaria. Para la ganache de chocolate blanco. 100 centímetros cúbicos de crema de leche. 200 gramos de chocolate blanco. Del bueno. Compre el que compro yo. En Fénix. Ganache de chocolate negro. Bueno, 200 gramos de crema de leche y 200 gramos de chocolate negro. ¡Ay! Me llegó otro. Pero esto es muy elevado de tono, no lo puedo leer. Bien, guarna. ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me encantó, me encantó. Muy bueno. Presentado esto, vamos a la tanda. Ah, bueno. ¿Estamos? ¿O arrancamos con algún paso, Fede? Corte, corte, corte. Vamos a un nuevo corte y cuando regresemos, los macarrones, como locos. No, macarrones son los fideos. ¡Macarón! Lo que comía María Antonieta antes de que, bueno, le volaran la cabeza. No se vayan, que ya volvemos.